Martín es la única perra de asistencia en la provincia de San Antonio quien a diario ayuda a NAFTA, su ama, en diversas labores de la casa que para muchos son simples, pero para ella que sufre sordera son muy complicadas por esto Martín, una perra de señas, la alerta de una llamada telefónica o de algún ruido extraño en la noche además de ser habitual compañera en las calles de la provincia para hacer de una experiencia muy difícil algo menos complicado por esto la llegada de Alex Letelier desde España es vital para replicar la experiencia de NAFTA en muchas personas en San Antonio que sufren sordera y no tienen un perro de asistencia siendo una lucha pasar el día a día sin tener un compañero quiero alerte de las diversas situaciones muy normales para algunos, pero imposibles para otros bueno, precisamente nosotros en San Antonio hemos contactado con una entidad que trabaja y va a empezar a trabajar con perros para personas discapacitadas, en este caso de audio se llama Perro Señal y es preparar y entregar perros de asistencia para personas discapacitadas en este caso del cual se pretende entregar más perros en la zona, en la zona de San Antonio la llegada de Alex es vital ya que desean adiestrar a perros que le puedan simplificar la vida a personas con sordera todo esto junto a la agrupación Cuatro Patitas que ayudan para poder entregarle este conocimiento adquirido en Barcelona a muchas personas que lo puedan hacer con los canes de la provincia de San Antonio el tema del perro de asistencia en Chile es bastante nuevo, solamente está en Santiago el tema del perro de señal no existe en Chile todavía o sea, aún se siguen importando los perros pero no tenemos una entidad al cual trabaja con este tipo de perros ahora, por el medio de la asociación nueva que se ha creado aquí en San Antonio queremos empezar a formar perros aquí en la zona de San Antonio o sea, serían los pioneros en San Antonio de los perros de señal el primer paso es reunir a una cantidad de personas dispuestas en aprender a cómo adiestrar un can para luego de entrenar a los perros que puedan ayudar a los sanantoninos que tengan capacidades diferentes y así buscar auspicios que puedan solventar esta causa que le solucionará la vida a muchas personas por esto, este hombre da a conocer su número telefónico para contactarlo y sumarse a este proyecto el cual es el 847-86982 o también enviar un mensaje al correo electrónico info arroba 4patitas.cl para comunicarse directamente con Alex y así darle más forma a esta iniciativa un trabajo en el que desean beneficiar a más personas como NAFTA que Martín Azucán de asistencia ha simplificado aún más su vida acompañándola en cada momento del día perfecto